¿Cuántos han borrado por nosotros? Si no, no, bueno, gracias también atrás porque lo han hecho. Yo siempre he dicho, y la Biblia dice, con que regalemos un vaso de agua y lo damos de todo corazón, ¿a quién se lo estamos dando? A Dios mismo. El trabajo que tenemos hoy por hoy es un trabajo árbol. Yo le he dedicado mucho tiempo a nuestro pueblo. A veces se sacrificaba un poco la familia, pero gracias a Dios por el apoyo de Celia, que ha estado siempre trabajando a la paz. Pero hay algo muy importante que pueden hacer ustedes por nosotros. Es pedirle a Dios para que Dios nos dé fuerza también a nosotros, para que Dios nos dé salud. Esa es la petición que yo quiero hacerles, que nos apoyen pidiendo de adiós por nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Gracias. Desde ya, muchas gracias por apoyarnos de esta manera. Quiero concluir entonces diciéndoles que cada uno de ustedes se llevará un regalo. ¿Me pueden pasar un regalo a ellos? Les vamos.